Él es chiquito, miembro de familia Poligrid fuera de serie, dándose su primer baño de temporada en la lluvia. Es el más feliz el bañándose. Igual que le encanta acicalarse, también le gusta bañarse, bañarse bajo la lluvia y para muestra va a estar un botón. Hola chiquito, hola chiquito, está muy feliz chiquito y es el único que se baña, es al único que he visto. Aquí andaba hace rato mamá Poligrid esmeralda, azul, no estoy segura si otra era chiquita, pero de todos ya no se ve nadie, ninguno por aquí, excepto chiquito, muy feliz bañándose. Él no se va, no le teme a la lluvia, al contrario, se baña. Ay, qué maravilla, qué maravilla, mi chiquito, se está bañando. Bueno, chiquito, aprovecho para cortar el video. Si les ha gustado este videito, por favor, regálenos un like, háganos un comentario y suscríbanse a este canal. Nos vemos, hasta la próxima.